Plutarco, sobre la virtud y el vicio. Parece que los vestidos dan calor al hombre, no porque ellos, en realidad, lo calienten y le procuren su calor, ya que cada uno de ellos, por sí mismo, es frío, por esa razón, muchas veces, las personas que sienten calor o tienen fiebre cambian unos vestidos por otros, sino que el calor C que el hombre despide de su propio cuerpo, es el vestido, aplicado al cuerpo, lo guarda y mantiene, y, una vez encerrado en el cuerpo, no le permite que se disperse otra vez. Al suceder esto mismo en los asuntos humanos, engaila a la mayoría de la gente. ¿Por qué piensa ésta que, si se rodea de grandes casas y de multitud de esclavos y riquezas, vivirá agradablemente? Pero una vida agradable y feliz no se asienta en causas externas, sino que, por el contrario, el hombre, extrayendo de su carácter, como de una fuente, el placer y la alegría, los aplica a las cosas que lo rodean. Mientras arde el fuego una casa parece más honorable, y la riqueza más agradable y la fama y el poder más espléndidos, si les acompaña el gozo que brota del alma. De esta forma los hombres soportan también la pobreza, el destierro y la vejez con alegría y en paz según la buena disposición y la tranquilidad de su carácter. En efecto, así como los perfumes hacen olorosos los mantos raídos y los harapos, pero el cuerpo de Anquises despide unicorn maloliente inundando, espalda abajo, su manto de finolino, del mismo modo toda clase de ocupación y forma de vida, acompañadas de la virtud, carecen de penas y son agradables, en cambio, cualquier vicio hace a las cosas que parecen espléndidas, magníficas y venerables, dolorosas, nauseabundas y desagradables a los que las poseen. Ese hombre se considera feliz mientras está en el agora, pero cuando abre las puertas de su casa es muy desgraciado, su mujer lo domina todo, ordena y niegue continuamente. Sin embargo, cualquiera, si es de verdad un hombre y no un esclavo, podría librarse sin dificultad de una mala mujer, pero contra el propio vicio no es posible, tras escribir un documento de separación, librarse al punto de los problemas y descansar, comportándose uno según su propia voluntad, sino que, cohabitando siempre en sus entraías y creciendo con el noche y día, o va asando sin brasas y lo expone a una vejez prematura porque es un compañero de viaje molesto por su arrogancia, un invitado costoso por su glotonería y un compañero de cama agotador, porque interrumpe y destruye el sueño con sus preocupaciones, ansiedades y celos. Pues, mientras éstos duermen, hay suefio y descanso para el cuerpo, para el alma, en cambio, sustos, pesadillas y perturbaciones a causa de la superstición. Cuando la tristeza se apodera de m, cuando estoy dormido, me siento morir a causa de mis sueños, dice alguno. En una situación parecida colocan al hombre la envidia, el temor, la cólera y el libertinaje. En efecto, durante el día el vicio, mirando hacia afuera y amoldándose a los demás, se avergüenza y oculta sus sentimientos y no se entrega de lleno a sus impulsos, sino que muchas veces resiste y lucha con ellos. En cambio, en los sueños, cuando se ha escapado de opiniones y leyes y se encuentra lo más lejos posible de sentir temor y vergüenza, agita toda clase de deseos y despierta su carácter depravado y su intemperancia. Pues incluso intenta unirse a su madre, como dice Platón, se lleva a la boca alimentos prohibidos y no se priva de acto alguno, gozando con ir contra la ley cuanto le es posible con imágenes y visiones, que no conducen a placer alguno ni a realización de lo que desea, sino que sólo son capaces de agitar e irritar las pasiones y las malas tendencias. ¿En dónde reside, entonces, el placer del vicio, si en ninguna parte hallarnos con él la liberación de los cuidados y tristezas ni la independencia ni la tranquilidad ni la calma? Ciertamente la templanza y la salud del cuerpo dejan sitio y dan principio a los placeres de la carne, pero no es posible que en el alma se produzca gozo alguno ni alegría duradera, si ella no se proporciona a sí misma alegría, confianza y valor, como un asiento sobre el que descansar o una bonanza que no la perturben las olas. De otra manera, aun cuando alguna esperanza o placer le sonría un poco, si le surge de repente una preocupación, como un escollo en un mar en calma, el alma queda llena de confusión y turbación. Amontona oro, amasa plata, construye paseos públicos, llena tu casa de esclavos y la ciudad de tus deudores, a no ser que destruyas las pasiones de tu alma, pongas fin a tus deseos y apartes de ti temores y preocupaciones, estarás filtrando vino para uno que tiene fiebre, ofreciendo miel a un bilioso y preparando pan y companaje para quienes sufren cólico y disenteria, que no los pueden reteretener ni hacerse más fuertes, antes bien, casi son destruidos por ellos. ¿No ves que los enfermos rechazan con desprecio, repudian y apartan los alimentos más exquisitos y más caros, que les ofrecen y les obligan a tomar, y después, cuando su situación ha cambiado y su respiración es buena y su sangre saludable y sin temperatura normal, agradecen, al levantarse, un trozo de pan con queso y berro si lo comen de buena gana, lo. El razonamiento crea una disposición de esta clase en el alma. Serás independiente si aprendes qué es lo bueno y lo honrado. Serás voluptuoso en tu pobreza, y vivirás como un rey, y desearás una vida alejada de cargos públicos y privada no menos que una vida llena de cargos militares y públicos. Si te has convertido en un filósofo, no vivirás descontento, sino que aprenderás a pasar la vida con gusto en todas partes y con cualquier cosa. La riqueza te producirá alegría, porque podrás hacer el bien a muchos, y la pobreza, porque te verás libre de muchas preocupaciones, la fama, porque serás honrado, y la falta de fama, porque no serás envidiado.